A continuación se presenta una ruta turística bajo el marco de turismo rural. Para empezar nuestra ruta turística tiene el punto de partida dentro de la playa El Sunsal, recorriendo todo Tamanique hasta llegar al pueblo de Comasagua. Tamanique, la palabra Tamanique proviene de la estructura náhuatl Tamaní, que significa cosa capturada, y Tepec, que significa cerro, montaña o localidad, por lo que en conjunto esta palabra significa la ciudad capturada o el cerro capturado. El origen de esta población se remonta hacia la época precolumbina, cuando sus tierras fueron el lugar para tribus indígenas como los popomanes, quienes se dedicaban al cultivo del maíz y posteriormente fue conquistado por los yaquis o los típiles. Después de que los españoles conquistaran estas tierras, se le bautizó como Santiago Tamanique, incluso se le llevó a conocer como Sinacatán, pues fue el territorio donde ocurrieron grandes batallas entre los nativos y el ejército de los españoles. ¿Qué se puede visitar dentro de Tamanique? Para empezar están las cascadas de Tamanique, que son una caída de agua que se alimenta de los nacimientos de agua localizados dentro del municipio. Enormes rocas rodean la primera de las tres pozas que posee la cascada. Cuentan con la profundidad perfecta para ser clavados, desde sus peñazos que miden alrededor de 4 metros de altura. A unos cuantos metros se puede llegar a la primera cascada, que es la más pequeña y tiene una caída de agua de aproximadamente 10 metros de altura. La temporada ideal para visitar estas cascadas es en verano, ya que en invierno el camino se puede volver un poco peligroso. Otro sitio de interés dentro de Tamanique es la playa del Tunco y el estero del Surzal. Comasagua Según todas las probabilidades, esta población de indios, chaquiz o pipiles es de origen precolombino. Su nombre autóctono del náhuatl significa la ciudad de los mazahuas o los poseedores de venados. Los mazahuas eran pueblos pastores que criaban rebaños de venados blancos. El arte en Comasagua Los pobladores del municipio se han especializado en la elaboración de tarjetas decoradas con flores y con hojas secas que obtienen desde su propio jardín. Pétalos de rosa, esora, esora japonesa, hortencias, hojas de almendro, flor de saúl, botón de oro, helechos y hojas de huerta son algunas de las variedades que utilizan para la decoración de sus tarjetas. El procedimiento es bastante simple, ya que realizan la recolecta de las hojas y las flores y las ponen a citar dentro de libros por unas semanas. Luego se selecciona y se guarda el material que se utilizará. ¿Qué lugares se pueden visitar dentro de Comasagua? Como primer punto está el Peñón de Comasagua, que se describe como una enorme piedra de grandes magnitudes que sobresale entre montañas y potreros. ¿Qué lugares se pueden visitar dentro de la piedra de los bosques? Su altura es de aproximadamente 300 metros y para subir se han construido una gran cantidad de gradas al borde de la piedra. Por su proximidad a la costa, se dice que antiguamente cuando se recibían vacaciones en el Puerto de la Libertad, ésta servía como señal a los navegantes de que ya estaban cerca del puerto y los navegantes le daban el nombre de El Faro. También tenemos el Mirador de la Giralda, el cual su principal atractivo es el mirador, donde se puede observar montañas como el Cerro de Monte Cristo, el Volcán de San Salvador, el Valle de Zapotitán, la Sierra de Apaneca. Dentro de sus instalaciones también se puede realizar senderismo, caminatas y cabalgatas y se puede disfrutar de su restaurante, donde se mezcla la gastronomía suiza y salvadoreña. Y por último tenemos la Cascada El Cinchal, la cual está ubicada dentro de la finca y el restaurante Santa Adelaida. Muchas gracias. Gracias. Gracias.